Y con esta hermosa vista desde el municipio de Atoyac, les damos la bienvenida a su programa Veracruz Naturalmente, que se realiza en coproducción con Radio Televisión de Veracruz y la Secretaría de Medio Ambiente. En esta ocasión les vamos a mostrar un proyecto que se realizó derivado de la convocatoria Proyectos para el Fomento Ambiental, donde se van a restaurar los ecosistemas de esta región con árboles nativos y frutales. Acompáñenme. Está con nosotros el ingeniero Juan Carlos Contreras Bautista, Secretario de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, que nos va a platicar acerca de la convocatoria Proyectos para el Fomento Ambiental 2023-2024 por parte de la SEDEMA. ¿Qué tal, Secretario? Hola, Noruelly. Muy bien. Pues efectivamente esta convocatoria surge en esta administración derivado de la extinción del fondo del FAP. Recordemos que este fondo era una erogación muchas veces administrativa. Actualmente, la administración de nuestro gobernador, el ingeniero Cutlavos García, ha creado esta convocatoria, que es Proyectos para el Fomento Ambiental, en la cual se destinan proyectos como el que estamos ahorita, que es un vivero en el municipio de Atoyac, un vivero en el cual se van a producir plantas para restaurar los bosques de esta zona. Y esta convocatoria, recordemos que tiene un fondo de 10 millones de pesos, en la cual se financian proyectos de diversa índole, de restauración, conservación y de prácticas sustentables. Estos proyectos son evaluados. Al final, vemos la incidencia de cada proyecto y aquellos que más incidencia tengan son los financiados. El año 2023, que fue el proyecto, la convocatoria pasada, se financió este y ya está terminando y estamos hoy visitándolo para comprobar la eficiencia de la convocatoria y los proyectos que ya se hayan ejecutado al 100%. Y en 2024, estaremos apoyando también más de 20 proyectos. Hemos apoyado en total más de 45 proyectos a instituciones de educación superior, a ciudadanos, a municipios, a universidades, a tecnológicos, los cuales, esos proyectos nos van a poder ayudar a poder restaurar, conservar y a tener unas mejores prácticas sustentables. Proyectos como este, como los viveros, como los humedales son ejemplo de la inversión que se hace en materia ambiental en el estado de Veracruz. Secretario, ¿cuál sería un último mensaje que quiera comunicar acerca de esta convocatoria y de los buenos resultados que han tenido de las pasadas? Que aquellos, todos aquellos ciudadanos, grupos, instituciones participen en las convocatorias abiertas de esa secretaría. 2024 ya está aperturado para que puedan, se pueda ejecutar, se puedan, puedan presentar proyectos y que hay voluntad de parte de nuestro gobernador para invertir estos 10 millones de pesos en estos proyectos de fomento ambiental. Gracias, secretario. Continuamos con más. Pues, platíquenos, ya está concretado y concluido el proyecto por el que participaron por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Pues, ¿cómo les fue? Pues, agradecidos con la Secretaría por este gran apoyo. La verdad es un proyecto integral aquí con el apoyo de nuestra compañera Rosario. El Fomento Agropecuario es un proyecto que va desde la germinación de la semilla. El proyecto, el objetivo es recuperar la planta endémica de aquí de nuestra sierra. Fue un trabajo en conjunto con las autoridades municipales, con los agentes municipales. Recuperamos la planta que ya se ha perdido como frutales, como naranja malta, chico zapote, todos esos frutales que ya no hay y que a través de este proyecto los pudimos rescatar. De hecho, esta planta que ustedes ven acá es la planta que se está rescatando y que se va a entregar a los beneficiarios, que son precisamente las localidades, los agentes municipales. Entonces, el agradecimiento profundo a la Secretaría y a su equipo de trabajo que, la verdad, nos apoyaron. Y pues, aquí están los resultados, ¿no? Muy agradecidos con la Secretaría. Y justo en ese sentido, ¿cómo va a ser el proceso de entrega de estas plantas y la actividad de reforestación? Bueno, pues, la entrega va a ser a todos los productores de nuestro municipio, algunas localidades que ya están contempladas. De hecho, pues, si se podrán dar cuenta, ya tenemos diferentes frutales que serán entregados a cada uno de ellos. ¿Cuánto se está produciendo aquí en este? De hecho, son más de 10 mil plantas. Tenemos también semilleros que ya también ya germinaron y que vamos a hacer el trasplante, yo creo, más o menos en un mes, si no es que un poco menos, dependiendo ahora sí los cambios climáticos, ¿no? ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía que ahora ya cuenta con un vivero en el que ya podrán adquirir plantas y reforestar esta zona? Pues, los productores ahora sí están muy contentos porque a lo menos también tenemos aquí frutal que es malta y esta se está perdiendo. De hecho, nos pidieron en un tiempo también guanábanos y un poco de chico zapote. Entonces, todo eso se va a producir aquí en el vivero, se les va a donar y pues ellos están ahora sí muy contentos de poder reforestar sus campos. Y en cuanto a las especies forestales, ¿cómo se encuentra el municipio de conservación de bosques y sus cerdas? Pues, la verdad, nuestra sierra es muy rica. Tenemos mucha naturaleza de diferentes palmas. Podríamos decir que aquí es muy rica en Palma Camedor, que también se podrán dar cuenta, la tenemos aquí para poderla seguir propagando y que no se pierda. ¿Por qué participar en la convocatoria de proyectos para el fomento ambiental? ¿Por qué? Porque la verdad es un gran apoyo por parte del gobierno, en este caso a los municipios, a las instituciones educativas, parece que personas físicas. Entonces, es una gran ayuda para, en nuestro caso, para nosotros porque, pues, como ven, luego con recursos propios no se puede hacer nada. Entonces, qué bueno que existan estas convocatorias y agradecemos a la Secretaría por este gran apoyo. Aquí están los resultados. Comentaban de la producción de planta, la meta son 20 mil. Aquí ahorita tenemos 10 mil embolsadas y allá atrás hay 10 mil, están germinando, de hecho. Ahorita la primera entrega va a ser de 10 mil plantas. Lo vamos a hacer por ahí del mes, yo creo que de abril, mayo más o menos, se está entregando la planta ya que hay que darle el proceso que lleva. Y, pues, este, es un proyecto, como decía, integral, donde participan las autoridades locales. Y, pues, vuelvo a reiterar ese agradecimiento a la Secretaría de su equipo por este gran apoyo. Si no, no fuera posible todo esto. ¿Cuál va a ser el proceso? La gente va a llegar al ayuntamiento y ¿cómo va a solicitar la planta? Sí, en el proceso del proyecto, en el mismo estructural del proyecto, se dieron capacitaciones a los agentes municipales. Dimos capacitaciones para el manejo de la planta. Ya están seleccionados los beneficiarios de las localidades que se capacitaron. Hicimos la convocatoria abierta para ellos y ya ellos ya están capacitados para, van a hacer sus obras de conservación y para sembrar, para reforestar. Se les van a traer la planta, ellos van a venir aquí o en su momento igual, si vemos la facilidad de llevárselas hasta su localidad, lo vamos a hacer como ayuntamiento, pero ese va a ser el proceso. Ellos ya se capacitaron porque fue parte del proyecto, las capacitaciones y ya está programada, yo creo que por ahí de abril más o menos se sale desentregando toda la planta que ven aquí. Y para aquellos que no pudieron acudir a estas capacitaciones y que quieren solicitar planta, ¿dónde pueden contactarse? Sí, miren, a través de nuestra compañera aquí de Fomento Europecuario, el ingeniero Rosario. Con ella pueden acudir, se pueden comunicar para que programar también, porque obviamente planta, su número de ella es el 273-107-78-23. Ella es la directora de Fomento Europecuario, pueden acudir con ella para quien guste, porque de hecho aquí planta, afortunadamente con este proyecto, con apoyo de Secretaría, pues va a ser año con año, vamos a estar produciendo, ¿no? Entonces, este, va a haber apoyo en general, ¿no? Para todas las personas que requieran un árbol flutal, este, quieran recuperar lo que ya no tienen en su casa, pues aquí, aquí van a tener donde. La directora de Vinculación Social y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Brenda Joan Soto, nos va a platicar acerca de este proyecto en el municipio de Atoyac, que fue financiado por la convocatoria a proyectos para el fomento ambiental. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Qué tal, Noreli? Sí, bien, como comentábamos, este proyecto es el establecimiento de un vivero de plantas nativas, forestales y frutales que van a ayudar a reforestar toda la zona de este bello municipio de Atoyac, que, bueno, sabemos que es muy verde, el municipio preocupado ingresó su proyecto en esta convocatoria, fue beneficiado y, bueno, se dio un recurso que el día de hoy podemos ver ejecutado en este bello vivero. Ok, bueno, ¿qué otros proyectos, al igual que este, se han financiado y que han tenido pues esos resultados esperados? ¿Qué es el fin de la convocatoria? Así es, puedo comentarte uno que hubo en el 2022, que fue en Tatatila, fue un vivero también por parte del municipio, el cual ya ahora se encuentra produciendo diversas plantas forestales que han sido utilizadas para reforestar aquellas zonas que han sido dañadas por incendios o por el sembradío de algunas otras plantas que se utilizan para el consumo humano. Y para el municipio de Atoyac, bueno, ¿qué significa este proyecto? Que ustedes han tenido contacto con el ayuntamiento y con, bueno, las personas involucradas. Así es, estamos muy contentos en la Secretaría de Medio Ambiente porque fue uno de los municipios que ejecutó mejor el recurso y que, bueno, ahora podemos ver plasmado en este vivero, como les comentaba, tuvimos una cercanía con las personas que ingresaron al proyecto. Fue, como sabemos, tenemos tres entes que pueden participar en esta convocatoria que son personas físicas, instituciones educativas y los municipios, como es el caso de Atoyac. Y aquí nos encontramos el día de hoy para inaugurar este bello vivero. Sí, quiero agradecer a la CEDEMA y al secretario por este apoyo de este recurso porque el día de hoy ya tenemos un segundo vivero dentro del municipio de Atoyac en el cual vamos a poder producir más plantas de las que originalmente estábamos produciendo. Comentarles que en los dos años que llevamos la administración hemos estado produciendo en un vivero cerca de 35 mil plantas de café que estamos repartiendo con los productores de la Sierra de Atoyac. Y con este otro vivero que fuimos beneficiados gracias a la Secretaría, ahora vamos a poder producir plantas diversas, ya no nada más de café. Vamos a producir plantas forestales, plantas frutales y también algo muy importante, plantas y árboles que se están perdiendo, que son endémicos de la Sierra de Atoyac. Estamos trabajando con las autoridades de las diferentes localidades de la sierra para que ellos, junto con los ciudadanos de esas localidades, nos puedan proveer de la semilla nativa de sus comunidades. Aquí vamos a germinar, aquí vamos a crecer y vamos a regresarlas a las zonas donde ellos la necesitan para poder restablecer la flora y la fauna de esas zonas que contemplan la Sierra de Atoyac. Es muy interesante cómo podemos trabajar en conjunto el gobierno del estado, el gobierno municipal, las autoridades locales y la ciudadanía para poder llevar a cabo un proyecto como este, que es bastante integral. Gracias a la Secretaría pudimos obtener la infraestructura para poder producir al año por lo menos 20 mil plantas en este nuevo vivero. Nosotros, con todo el Departamento de Fomento Agropecuario, vamos a estar trabajando en el crecimiento de estas plantas. Las autoridades locales de las diferentes localidades de nuestro municipio van a estar apoyando con organizar a la población para la recolección de semilla. Y finalmente, el gran objetivo es poder llevar y poder restablecer este tipo de plantas y árboles que se han estado perdiendo y que son endémicos de las diferentes partes de la Sierra de Atoyac. Les quiero comentar a todos los ciudadanos que aprovechemos la oportunidad que vamos a tener ahora mayor producción de este tipo de árboles para que todos aquellos que se quieran sumar, tanto ciudadanos como escuelas o diferentes instituciones, que quieran ayudarnos para poder sembrar y llevar esos árboles a su patio, a su calle o a un lugar que tengan. Ojalá se puedan acercar para poder llevarlos y nos ayuden a plantarlos en los diferentes lugares que ustedes busquen. Ahora, el municipio de Atoyac contará con un vivero con el cual la ciudadanía podrá recuperar la masa forestal de esta región. Síguenos a través de las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz y la Secretaría de Medio Ambiente. Y si no sabes a dónde ir, pues miren, aquí tenemos un hermoso paisaje y un bonito lugar al que visitar en el municipio de Atoyac. Esto fue Veracruz Naturalmente. Nos vemos la próxima. La Secretaría de Medio Ambiente